Suspensión activa de los Mercedes 4x4 ¿Qué es la suspensión activa? Pues nada, que si te quedas enfangado o enarenado en el desierto o en una playa y no puedes salir, el coche empieza a hacer esto, así, a este ritmo. Por hacer esto, no sé cuál es el motivo que te va a hacer salir de ese arenal. O sea, no lo entiendo, porque hay vídeos que haciendo esto el coche sí sale, pero es una falsedad, porque el coche intenta salir hacia arriba y no sale, entonces lo meten en marcha atrás y marcha atrás sí sale, pero te están engañando. El coche estaba intentando salir hacia adelante, le ponen la suspensión activa y tira marcha atrás. ¡Hombre, no me juzgabas en cuesta! No hay vídeos reales en internet de coches en arena que sean capaces de salir. La lógica me dice que esta tontería, es mi opinión, vaya por delante, que es mi opinión, que esta tontería no te va a sacar cuando el coche se quede en el aire, porque ya has quitado toda la arena, por mucho que se ponga a hacer esta idiotez, no va a salir de ese agujero. Yo no sé si alguien de los que nos está viendo tiene esta suspensión activa ya en alguno de sus coches, y mucho menos si ese que lo tiene lo ha probado, pero no va más allá de ser muy gracioso. En realidad no me parece un sistema activo de sacarte de ningún apuro, pero repito mi opinión, me encantaría que me dieras la tuya y si además tienes un coche y lo has puesto a prueba en ello, todavía mucho más eficiente tu comentario. Así que, lo dicho, mándanos tus comentarios. ¡Hasta pronto!